El Congreso General de aquí del Gobierno Regional nos ha procedido a denunciar por este tema. No tengo todavía conocimiento sobre el fondo, por el mismo que recién nos han notificado, para que procedamos a hacer nuestra declaración para el día, este jueves que viene. Y también hemos prestado un ejercito solicitando todos los actuados, incluyendo la denuncia, cuál es el motivo por el cual nos ha denunciado en este proceso. Doctor Perón, usted no es quien está defendiendo al Estado, ¿por qué tendría que denunciar? No, no. Por eso te digo, recién como me ha llegado la notificación el día viernes, he ya solicitado copias de la denuncia y de todos los actuados para ver sobre qué se me denuncia. Solo se me cita a esta declaración ante la Fiscalía Anticorrupción por el tema de la conciliación con el consorcio hospitalario Moquegua. No sé más, es lo que hice, la citación es sumamente cortísima a la disposición, pero sin embargo, como te digo, he solicitado y para el día jueves vamos a ir a prestar nuestra declaración y al momento de prestar nuestra declaración vamos a enterarnos en sí de qué se trata. Usted tiene mucha razón, nosotros estamos defendiendo los intereses del Estado. Nosotros para poder conciliar, no conciliar, ustedes ya saben que tenemos que tener los resultados técnicos legales y una vez que tengamos todo ello, conciliamos. Y eso es parte del procedimiento irregular. No entiendo el motivo o la razón de esta denuncia, recién voy a tomar conocimiento del mismo, presumo, en estos días, entre hoy y mañana. ¿Para qué hora está citado? 10 de la mañana más o menos, según la notificación que tenemos nosotros. Doctor, ¿y cómo marcha el proceso del lado arbitral con el consorcio? Mire, ya como hemos designado ya los árbitros, tanto el consorcio como nosotros, ya está seguro en estos días deben estar ya instalando el tribunal arbitral, luego se van a proceder a formalizar las demandas, tanto la demanda de parte del consorcio con todos sus medios probatorios y luego tendremos un plazo más o menos de 10 días para poder contestar estas demandas, de acuerdo también a los informes técnicos legales que se emitan por las áreas pertinentes respecto a las pretensiones solicitadas por el consorcio. Doctor, el consorcio solicita también una reparación del consejo regional. ¿Ellos también tenían que detener a su abogado? ¿Cómo se actúa en este caso? En este caso, el procurador es el que defiende los intereses del Estado en forma general. O sea, si yo voy a hacer una contestación de demanda, me voy a contestar respecto a lo que es el aspecto contractual, que es el contrato 352-2013, y también tendré que pronunciarme respecto a la indemnición de daños y perjuicios extrajudicial, que no tiene nada que ver con el contrato, pero que se está generando como consecuencia del deterioro de la imagen de dicha empresa por parte del consejo, por ese acuerdo que ellos han emitido. También estamos en la obligación de defender este tema en forma conjunta una vez que nos llegue la demanda. En total, ¿cuánto está pidiendo o cuánto es la propuesta que tiene la empresa que se le paga? Hemos hecho una suma total, son 32 millones más o menos de... que está solicitando la empresa con las siete pretensiones que ha realizado. Claro, ¿los ocho millones no serían del laudo anterior? Sí, es del laudo anterior, 12 millones de lo que es la indemnición de daños y perjuicios y otros montos que están relacionados también a las ampliaciones de plazo que ellos vienen solicitando, que es las siete, ocho, nueve y diez. Ahora, ¿en el caso de plazos ya se le amplió o en qué están? No, están en arbitraje, o sea, todavía no se puede ampliar. Esto ya no se resuelve hasta que el tribunal arbitral, mediante un laudo, emita si corresponde o no corresponde. Pero también es cierto que dentro del proceso arbitral podemos llegar a una conciliación. Pero esto, para yo poder llegar a una conciliación dentro del proceso arbitral, tengo que tener los informes técnicos y legales, tanto en este caso de ATA, que es la supervisión que representa al Estado, porque él controla los intereses del mismo y la opinión del área de asesoría jurídica, amparada también ella en los informes de ATA, ¿no? Ya, muchas gracias.